Bueno, claramente el sector audiovisual para el Gobierno de Navarra es estratégico, es un sector clave y en crecimiento y con una posibilidad importante de atracción de talento aquí a Navarra. Sin duda tenemos una apuesta que parte desde el apoyo a los proyectos y a las empresas que ya están aquí instaladas en nuestra comunidad y que se ha de ir completando con formación para generar nuevos profesionales, como decía también, con la atracción de talentos que ahora mismo no están aquí en Navarra, pero que podemos recuperar de manera que podamos mantener y consolidar la cadena de valor al completo y de todos los proyectos, tanto en la preproducción hasta la posproducción y luego ya por supuesto disfrutar de los estrenos y de su puesta al público.